Hablamos con el senador Boggio, nos pidió que esperábamos a que se considerara la postura unificada y bueno, después comunicaron de que esta se va a presentar a través de una solicitada, o bueno, una publicación a través de los medios gráficos, que generalmente es la manera usual de hacer estos descargos, por así decirlo. Pero por lo que he hablado con otros diputados del Frente Cívico, no con senadores a claro, porque no han hecho declaraciones, el argumento de la ausencia pasa un poco por lo que usted decía, porque no es el primer diputado del Frente Cívico que lo dice, la sensación de discriminación que reciben ellos como representantes territoriales, al igual que los intendentes de municipios que no son gobernados por el Frente Cívico. Y ahí va la pregunta que quería hacerle, si usted entiende que hay algo de eso, que hay justificativo para sentirse así. Mire, la semana pasada tuve el gusto de acompañarle a la gobernadora en toda una visita por San José y por Santa María. Se inauguraron parte de una ruta, trazado de una avenida, una junta evaluadora de discapacidad en Santa María, se entregaron viviendo, un paquete de cosas. A la mañana fue San José, a la tarde fue Santa María. El intendente Mendoza de San José puede dar testimonio que el gobierno de la provincia y el gobierno municipal trabajaron juntos porque inclusive se inauguraron oficinas del municipio con la presencia de la gobernadora. Se inauguraron oficinas de la provincia entre la gobernadora y el intendente. Digo, esto no es palabra. Usted puede abrir los diarios, puede ver la nota, puede hablar con sus colegas de Santa María, y esto fue de esta forma. Así fue. Yo quisiera que todo esto, todo esto, todo esto, un día nos sentemos y veamos los números. Que veamos cuánto recibe el municipio de Chumbicha, cuánto recibió el municipio de Fiamala, cuánto van a recibir los números. No la sensación, el hecho, el dato. Lo disminucemos finito. Discutamos. La Municipalidad de la Capital tuvo Palabinaldo, la Municipalidad de Valle Viejo tuvo, tuvo la de Alto Fagasta, tuvo la de Ancasta, y tuvo la de Paquín. Nos sentimos y discutamos. Con los números. No con las subjetividades. Discutamos hechos objetivos. Y las 8.000 casas no son la única cosa grande que hemos hecho. 3.000 catamarqueños al Valle Central, dentro de pocos días, van a tener gas en su casa. 3.000 casas de Capital, Valle Viejo, van a tener gas. Después de 5 años de cero inversión en gas. En Catamarca, gente que le pasaba el gas por la puerta de su casa y que tenía la conexión hecha en el interior de su casa, no se podía conectar porque no había capacidad operativa. Ahora se hizo un loop que se llama loop Chumicha Capital. Va a garantizar para 3.000 usuarios, para 3.000 familias, un gas natural. Para servicios penitenciarios, para el centro juvenil, donde es el ex hotel Sussex. Digo, estas son las cosas que se han hecho. Se han hecho un gran número importante, perforación en la capital, para garantizar el servicio de agua. Se ha hecho una inversión enorme en todo lo que es el tendido eléctrico de la capital. Yo puedo dar cuenta de la capital. Sé que en muchos lugares del interior de la provincia también han trabajado. Pero se ha hecho una extraordinaria inversión en lo que es el servicio público. Se están licitando cloacas, se están licitando... Digo, toda la inversión. Usted fíjese, del cementerio para atrás, todo lo que es Valle Virgen del Valle, Virgen Niña, Monte Cristo, todos esos barrios van a tener una inversión de agua, de cloacas, que va a ser importante. Fue uno de los anuncios de la gobernadora, en barrios que estaban postergados, en barrios donde tienen un nivel de postergación enorme. Entonces, digo, está bien. Usted sabe que... Yo entiendo el posicionamiento de mis colegas y de amigos radicales, pero es un problema de diseño político, es un problema de proyecto político. A nosotros nos interesan probablemente... Tengamos intereses distintos que ellos. 202 cuadras faltó el municipio y la capital en el año pasado. Estas son las obras de un gobierno que está involucrado con la social, con la necesidad, que tratamos... Vamos a discutir y no voy a abrir ningún tema. La gobernadora no lo invadió ayer. No dijo, hablemos de seguridad, dijo, hablemos de inseguridad. Y dio precisiones. Le dio categoría al problema. Pero también les dio la solución. No nos alcanza con la subsecretaría, con la secretaría. Va a tener rango ministerial, porque es un problema que hay que verlo desde una magnitud de conflicto. Tenemos que tratar la ley. ¿Cómo se explica lo que apuntaba aquí el diputado del envío de un proyecto de ley y ahora un nuevo proyecto que aparentemente medio que entra en contradicción con el anterior? Porque evidentemente los hechos que han pasado hacen que desde lo dinámico de los movimientos sociales uno tenga que entender que probablemente no meritoaba el rango de secretaría sino del ministerio. Y si se puede volver a traer una decisión, digo, me parece que es una cosa de lucidez. Si uno cree que algo lo puede hacer mejor y cambia, eso no es... Lo contrario es enecio. Es inteligente, la gente cambia, la gente puede cambiar. Entonces, digo, le dio magnitud al conflicto. Ella dijo, hablamos de inseguridad, se pusieron 80 cámaras en las comisarías, pero nos falta un instrumento que es el marco normativo que es la ley de seguridad. Porque cambia, es un cambio paradigmático en el concepto. Digo, la escuela de policía hay que modificar todas las currículas. Tenemos currículas en la época en que había que pegar palos. Hoy cuidamos los derechos de la gente. Entonces, el concepto es absolutamente distinto. Sí, faltó. Yo creo que también faltó algo probablemente con el tema de la responsabilidad que tiene el Poder Judicial también en todo esto. Va a ser seguramente un año muy marcado por el pulso electoral, ¿no es cierto? Y bueno, ayer se inician las sesiones, diputados se van a encontrar formalmente en el recinto la semana que viene, pero también allí van a empezar a emerger todo lo que se ha acumulado durante el receso, diferencias que se han dado entre los dos bloques, posturas de reclamo del Frente Cívico, hubo una cuestión particular para mencionar una de otras tantas, la del reclamo por los asesores que se dieron de baja, el trato que se da desde la presidencia hacia el bloque. ¿Cómo ve el periodo ordinario de aquí hacia adelante? ¿Cómo lo...? Si el año pasado fue un año difícil que no era electoral, así que me imagino este año no va a ser nada fácil. Bueno, Dios quiera que... Yo quisiera que desde el Poder Ejecutivo nos contesten la cantidad de pedidos de informes que nosotros hicimos para saber cómo determinados temas que aquejan a la sociedad, que en definitiva son el reflejo, o sea, los problemas, uno escucha, lee, habla con la gente y de ahí donde surgen los pedidos, por ejemplo, el informe a los CEP, por ejemplo, hubo una declaración de un funcionario del área de la parte de agua donde dijeron que se habían inaugurado 26 pozos, nosotros también hicimos un pedido de informe, pedidos de informe sobre el tema del bingo que hizo la capresca, la caja de prestaciones sociales, y muchos que han quedado en este periodo de receso en donde, bueno, supuestamente a partir del día 8 van a entrar a solicitarse, y muchos más que no me recuerdo en este momento, pero hemos hecho varios pedidos de informe que no hemos tenido respuesta. Y recién me escuchaba al senador y también me hacía acordar lo que anunció la señora gobernadora de que habíamos llegado al más bajo porcentaje de desempleo en la provincia, lo que sí nosotros deberíamos admitir, que puede ser que haya, pero la cantidad de planes tanto nacionales como provinciales que hay en la provincia de Catamarca, eso debe hacer reducir drásticamente el porcentaje de desempleo que hay en la provincia. A mí me gustaría colaborar, le digo con total sinceridad, si tiran el guante del Ministerio de Producción, de ver cómo podemos crear trabajo genuino, ¿no es cierto? Que no es fácil, ojo, esto no es fácil porque lleva lo adelante, pero sí, así como planteó la señora gobernadora de que entre todos podamos ver cómo podemos solucionar la seguridad, a ver entre todos cómo podemos crear trabajo digno para la gente, porque, o sea, los temas de los planes sociales, que me parece que es un tema que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial lo habla de inclusión, y, ojo, y respeto, y me parece bien, de que es un problema no de ellos, sino que nosotros lo vemos como si fuera un problema de ellos, de ellos digo, de la gente, sino que es un problema de todos, que nosotros deberíamos acercarnos, de aquellos que tenemos trabajo formal, pero creo que deberíamos hacer el esfuerzo suficiente como para ver cómo entre todos podemos crear dignidad a esa gente. Muy bien. Como fe de rata, no más, este, el gobierno provincial cuando se muere la gobernadora de la provincia suspendió todos los planes de empleo, todos los planes de trabajar, el gobierno provincial no tiene planes de trabajar, ha transformado todos esos planes de trabajar en becas estudiantiles para los chicos de la universidad, para los chicos de la secundaria, que no tienen ninguna contraprestación para que pueda cobrar ese beneficio, ni política, ni laboral. aclarar el tema los planes que hay sí son nacionales y algunos municipios también tienen programas de empleo. Le pregunto para ir terminando, nosotros la semana pasada justo habíamos abordado este tema aquí en el programa y hablando con la diputada Marita Colombo ella señaló que esperaba que el gobierno haga algún tipo de mención o de precisión sobre esta cuestión en el ítem en minería que es el rumor, el trascendido, la noticia, la información que ha circulado sobre un movimiento de paquetes de accionarios de la empresa extrata que ha sido absorbida por una multinacional gigantesca que dice en una operación de miles de millones de dólares que se llama Encor que según algunos especialistas podría poner algún grado de incertidumbre en proyectos que la provincia ha instalado como tal vez el sustento de sus políticas productivas de futuro como es Agua Rica le consulto porque sé que usted está bastante imbuido en el tema minero es un tema que lo trata si es que lo han conversado si es que tienen información al respecto o como lo han encarado si es que hubo algún tipo de abordaje desde el gobierno sobre este tema yo particularmente no tengo información en realidad yo estuve me junté con el secretario de minería el martes fue y me voy a juntar con el ministro la semana que viene justo yo lo dejé para charlarlo con el ministro actualmente con el secretario pero si es un tema que evidentemente si uno ha defendido la minería como política de estado es un tema que tenemos que ponerle toda la energía todo el sustento todo el acompañamiento bien si porque era un tema que a nosotros nos había parecido importante abordar y bueno de hecho la diputada Colombo lo hizo surgir en una entrevista que le hicimos ayer diciendo que esperaba algún tipo de precisión o de planteo desde la gobernadora en relación a ese tema usted piensa que se podría dar un pronunciamiento a nivel del gobierno en breve lo están por lo menos analizando yo no lo conozco el tema te lo vuelvo a decir no lo conozco pero apenas tenga la información me comprometo en socializarla muy bien muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche muy gracias y bueno estaremos todos muy expectantes de lo que sea el proceso este de trabajo durante